Andando en distintos escenarios nos encontramos acá, llevando a nuestra música a la victorial. Nos llaman los naranuceños, con los de decir que vamos a estar en distintas bailantas nos han de encontrar y un abrazo siempre les vamos a expresar. Con esta nuestra música nativa nos dejamos a aflojar. ¡Soy Marín! ¡Bravísimo, bravísimo, esa pared militar! ¡Abrumar con su suerte! ¡Abrumar con su suerte! ¡Abrumar con su suerte!